La rosada no se mancha, hay que poner, hay que poner, gritando hace seis años, vamos a volver. Conexión abierta de cuatro a seis, venía a pasar la piel, con dos senceles y brancas. La rosada no se mancha, conexión abierta de cuatro a seis, venía a pasar la piel, con dos senceles y brancas. La rosada no se mancha. Como esto del paso a ser inmortal. A la inmortalidad. Exacto. Digo, ese flaco desgarbado que vino del fin del mundo a levantar a todos los argentinos. Y tiene mucho que ver con eso, Néstor Kirchner. Me parece que cuando es una gran obra de arte, uno nunca termina de concluir esa pintura. O sea, como que cada día te enterás más y nuevas historias y nuevas anécdotas. Y cada día más grande. Y aparece un chico de un pueblito que te dice que pasó Néstor Kirchner y de repente le regaló ese libro que no podía conseguir o ese violín para poder tocar. No lasco. Digo, entonces hay como casos que uno se sigue enterando todo el tiempo. ¿Y cuánto sembró? Yo miraba en uno de los documentales que se hacían, que se habían filmado ese día que Néstor se murió, día en el que se hizo el último censo en la República Argentina. Yo estaba censando ese día. Creo que es un momento en el que todos nos acordamos qué estábamos haciendo cuando nos enteramos. En mi caso, yo vi una señora llorando terriblemente adentro de una casa y cuando me acerqué me empezó a decir, me decía, se murió, se murió. Y yo dije, bueno, se le habrá muerto el padre. Y era Néstor. Y siento hoy que de alguna forma Néstor nos adoptó a muchos y muchas argentinos y argentinas. Siento que nos adoptó como un padre a cuidarnos, a hacernos crecer, a formarnos políticamente. Pienso que también Néstor tenía como convicción, me nombrabas quizás lo que tiene más que ver con la transformación de la Argentina en materia de economía social, en materia política. Pero Néstor hablaba también de la transformación, de la formación de cuadros políticos, que además de técnicos sean cuadros políticos. Digo, que tengan a la lealtad como primer valor, que tengan a la transparencia como primer valor. Y en un tiempo, lo decimos, en el que tanto se dice, en el que tanto se busca empezar a romper un poquito esa imagen de Néstor, que no han podido romper. Porque digo, bueno, también veía una señora que lo había ido a despedir y que decía que con la jubilación Néstor le había puesto comida en la boca. Le había puesto el plato de comida en la boca. Y eso no, digo, están quienes dicen de repente, bueno, choriplanero, pero no, eso es justicia social, señores. Y eso es lo que hacía Néstor Kirchner. Ese era el anhelo de Néstor. Y eso sembró, por supuesto, sí, como quien tira desde un avión millones y millones de semillas. Claro que sí. Y entonces me parece que lo hizo desde un lugar absolutamente humano. Porque si algo nunca dejó de decir Néstor Kirchner en sus discursos, es que él, con sus aciertos y con sus errores. Y todo lo que buscó ese flaco desgarbado que vino desde el fin del mundo, fue un lugar en la historia. Un lugar en la historia, pero que siembre más vocaciones de lugares en la historia. Y yo creo que hay vocaciones que siembra Néstor. Hay compañeros en los que uno ve cosas de Néstor. Yo creo que hay compañeros como Mariano Recalde, Guado de Pedro, por decir, quizás los más afines a su organización política. Gallego Fernández lo nombro quizás porque lo conozco tanto y tiene eso. Son compañeros, Agustín Rossi, que tienen esa siembra. Son compañeros que tienen esa siembra. Que tienen ese chis de fuego, como lo describía Galeano Néstor Kirchner, que los ha salpicado y los ha encendido. Entonces, ¿cuántos fuegos ha encendido Néstor Kirchner? El dolor de la patria grande. El sufrimiento de aquellos que veían en Néstor un padre. Un padre, esa persona que te cobija, te protege, pero a su vez te empuja a crecer y te empuja a ser mejor. Un padre es el lugar más lindo y más puro de la paternidad, Diego, vos me sabrás completar. Entonces, me parece que tiene que ver con esto. Un día en el que nos da esta alegría de decir a quién tuvimos, tuvimos a este flaco, a este hombre, que le criticaban los mocacines porque eran crotos, que estaban sucios, gastados. Bueno, este hombre que vino así, con esa gracia que nadie sabía pronunciar su apellido. Este hombre que se enfrentó a un tipo que todos le decían, chau, perdés. Y se le bajó, que ganó con menos votos que índice de pobreza. Menos porcentaje de votos que porcentaje de pobreza en el país. Y así nos levantó, ¿no? Entonces, digo, en este día me parece que esto hace también a nuestra alegría. Decir que fue inmortal Néstor en sus últimos días, a raíz de que empezó con sus cuestiones de salud y estas recaídas, si algo hacía era salir. Salir. El tipo no se aguantaba estar encerrado. Y el país estaba bien. Digo, no teníamos un país con una pandemia como lo que vemos hoy. Y el tipo decía, yo tengo que salir a acompañar a Cristina. Y seguía haciendo un trasvasamiento político en la conducción de los destinos de la patria. Digo, en la conducción política del movimiento nacional, popular y democrático hacia Cristina. Y le empoderaba, digo, un hombre que se reía cuando le decían primer damo, porque también fue el primer damo de la República Argentina, cuando Cristina fue la primera presidenta de la Argentina. Un lugar, digo, tan machirulo, ¿no?, creado. Y Néstor, con una sonrisa, estaba orgulloso de eso. Presidió el UNASUR, elegido por sus compatriotas de la América Latina. Digo, un reconocimiento que ya era en vida, pero además de ese reconocimiento, Néstor no lo tomaba como una cosa ególatra. Lo tomaba como un desafío a tener que ampliar ese proyecto. A que, vos decís, ¿qué soñaba Néstor? Y con que Ecuador también crezca, con que Brasil también crezca, con Lula. Con que lo mismo pasa en Venezuela con Chávez en ese momento. Entonces, digo, en Chile, ¿cómo hubiera estado Néstor Kirchner mirando lo que pasó en Chile por estos últimos días y horas? Creo que era parte de un sueño también de Néstor, esto de Chile. Y yo no creo que sea casual que lo que sucedió ahora en Chile se haya dado cerca de esta fecha. Yo creo que ahí hay también una mano del flaco, no lo dudo. Entonces, digo, estas cuestiones a las que Néstor Kirchner le abrazó. Y por supuesto que en un día como hoy nos llenan la alegría. Ahora es inevitable la tristeza porque uno quisiera poder tenerlo, aunque sea en una pantalla, poder tenerlo ahora, diciéndote qué piensa de la pandemia. Y a su vez uno extraña, ¿no? Extraña desde el qué te pasa, Clarín, que te sacaba una sonrisa. Digo, hasta que te sorprenda con su creatividad política para tomar medidas. Y bueno, y sí nos pasó en momentos donde estuvimos muy desahuciados, como fueron los últimos cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, que claro, extrañábamos a ese papá que nos proteja. Entonces digo, yo sí lo veo a Néstor Kirchner como un gran padre de muchos argentinos y argentinas que nos abrazó a la política y a las causas más nobles. Hermosas palabras de Celeste Mainetti para recordarlo a él, a Néstor Carlos Kirchner. Todo lo que hagamos va a ser poco comparado a lo que él nos dio, pero lo mínimo y lo poco que podemos hacer es estas dos horas de la rosada no se mancha, que en parte esto surgió en homenaje a él. Lo poco que podemos hacer es brindarle este y que quiere el destino, ¿no? Que justo un martes, cuando se cumplen diez años, sea el día exacto de la fecha de su partida. Como dijimos, partió físicamente, pero va a quedar toda la vida en nuestros corazones. Arrancamos homenaje con testimonios, con audios exclusivos para la Rosada no se mancha, artistas, temas musicales que le han dedicado y todo lo que le podemos ofrecer a ustedes, amigos, oyentes de la Rosada no se mancha, hasta las 18 aquí en Conexión Abierta. Arrancamos con Arbolito, una banda que lo extraña, que llora y que cuando tocaban supieron disfrutar de Néstor, del flaco, como le decían, y este tema, por ejemplo, para él. A la tristeza te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la gobera te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a amar de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras. A comer mierda te acostumbras, a la hamburguesa te acostumbras, al sexo frío te acostumbras, al maltrato también te acostumbras. A la violencia te acostumbras, al noticiero te acostumbras, a la careta te acostumbras, a la mentira también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma, buena y como octubre, mi amor, esas son cosas que vuelven, que vuelven y ya. A fumar falso te acostumbras, a tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras, a ser un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí, hasta que explote, espera y verás. Nunca me acostumbraré a esa señora buscando basura en la puerta de mi casa, Nunca me acostumbraré a tu carita de hambre, pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo, enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré a esa señora buscando basura en la puerta de mi casa, Nunca me acostumbraré a tu carita de hambre, pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo, enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo, enfrente de la villa. Y si bien va a ser aleatorio, no vamos a ir en orden cronológico, sino que vamos a pasar por todos los sectores y los rincones de lo que ha dejado Néstor. Así es. El rock, la música, los artistas, los actores, ha logrado Néstor conformar un frente de artistas, y insisto, cuando digo esto digo en todo orden, no solamente fiel, sino agradecido a lo que Néstor empezó a gestar. Fue un antes y un después también, en la música, en las ficciones, en la cultura en general. Néstor ha puesto principal atención en la cuestión cultural, entre otras tantas cosas, porque cuando hablamos de salud también va a pasar lo mismo, cuando hablamos de economía va a pasar lo mismo. Pero ahora que arrancábamos con Arbolito y que mencionamos esta banda del oeste, decíamos que es un ejemplo de lo que ha hecho con bandas que normalmente el rock se le ha sido siempre opositor al gobierno de turno. Y sin embargo, acá no ha tenido Néstor, por ejemplo, no ha tenido bandas opositoras a su gestión. Esto es raro, sino que tiene una decena y una paleta de actores y de artistas que lo único que hacen es homenajearlo. Yo no sé si coincidió con que el rock ha sido opositor al gobierno o a los gobiernos, porque estaríamos quizá entrando, Diego, en un porque sí, por ser oposición a quien dirige las decisiones de un Estado en un país. Yo creo que en realidad el rock ha sido contra o ha estado en contra o se ha manifestado en contra de las injusticias. Y me parece que esa es la clave para entender por qué el rock o la música o estas grandes bandas revolucionarias, de alguna manera, no han estado en contra de Néstor Kirchner. Bueno, porque en realidad Néstor se abrazó y tomó de la mano a esa revolución y a esas ideas, a poner a la cultura en primer plano, digo, a levantar el valor de la cultura, a que existan igualdad de oportunidades para nuevos músicos que no sean tres manos de discográficas las que te puedan sacar un disco. Entonces me parece que esto, que los escenarios no sean siempre para estos grandes que cobran una fortuna. Me parece que estos escenarios se tenían que ver de alguna manera nutridos y acompañados de otras nuevas bandas que también tengan lugar. Y desde acá, ¿no? Este cariño hacia Néstor Kirchner. Bueno, Néstor de alguna manera se sube, digamos, al piano de ese motor y se pone a tocar con las bandas. Sí, yo cuando digo, y ya cuando cerramos tampoco vamos a entrar en una discusión, digo que durante la época de la dictadura las bandas, desde Charlie García, Seguro y Girán y hasta los violadores, eran testimonios contra el gobierno, bueno, el gobierno de facto, ¿no? Claro, los gobiernos que habían en ese momento. Después con Alfonsín tuvo bandas en contra, después con el menemismo tuvo la Barsuit y Señor Cobranza, que son todos narcos, son todos corruptos. Después fue la irrupción de las manos de Filippi, más en contra del sistema, tal vez, más en contra, ¿no? Pero no había bandas a favor. No. Si había una banda que se politizaba, siempre la política era en contra. Claro. No teníamos bandas políticas a favor. No, hasta este momento. De acuerdo. ¿Entendés? Sí, por supuesto. No digo que todas eran en contra del gobierno, sino que las que visibilizaban su postura es porque tiene una postura contraria al gobierno de Turma, eso hoy. Yo creo que no había un gobierno que... Que represente eso. Que represente eso. A ver qué decía Agustín Ronconi, que es de Arbolito, recién lo escuchamos, y ya completamos la parte de bandas con uno de los máximos referentes del rock nacional que visibilizaron su postura y acompañamiento a Néstor Carlos Kinscher. Hola, soy Agustín Ronconi, de Arbolito. Bueno, hoy recordando a Néstor también, su imagen ya es de una contundencia tremenda que crece y crece con el paso del tiempo. Se ve cada vez más a la distancia todo lo que vino a ser en ese tan corto tiempo y todo lo que sembró. Y bueno, uno no puede más que agradecerle, porque una generación como la nuestra, ya muy descreída de los políticos, de lo que se podía aspirar como sociedad dentro de una democracia tradicional a la que veníamos acostumbrados antes de que él irrompa en el 2003, y él no descansó desde que fue presidente, por lo menos en lo que nos toca a nosotros, a todos los argentinos y argentinas, no descansó un día en tratar de convencernos de que venía a ser lo que él realmente venía a ser. Por otro lado, hemos escuchado muchas veces decir que el poder corrompe al ser humano, quizá como una treta o una artimaña para mantenernos alejados, ¿no? Y siempre estar delegando el poder a los que siempre lo tuvieron para sus intereses. Y bueno, Néstor demostró que vale la pena construir poder para hacer cosas buenas, y a esta altura está totalmente ya demostrado por todo lo que ha sembrado y la convicción que ha generado también en nuevas generaciones de pibes y pibas que se comprometen, se copan con la política, con lo social, y que vale la pena habitar este suelo y pelear por mejores condiciones de vida, ¿no? Así que siempre agradecidos por todo lo que nos ha dejado el gran Néstor. Ahí estaba la palabra emotiva y clara de alguien que desde su lugar, desde el arte, la música, vivió y sintió a Néstor de esa forma. Agustín Ronconi, de Arbolito. Seguir escuchando música en nuestro destino, en nuestro momento, en La Rosada no se mancha, fútbol, política y rock. Hoy, homenaje al líder que nos dejó un 27 de octubre de 2010, 10 años de la muerte de Néstor Carlos Kirchner. Lo que nunca te dije, es momento... Es momento de decírselo y de sentirlo con La perra que los parió. Que todo está en un lado, todo acá. Que yo sigo encerrado en el corazón. Que tus ojos se apagan, que extraño tu voz. Que no existe mañana, que me olvide de vos. Que si te tengo enfrente, te podría decir... Lo que nunca te dije, te podría decir... Que sin esa sonrisa no se puede vivir... Que sin esa sonrisa no se puede... Que sin esa sonrisa no se puede vivir... 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 Que no te preocupes, que sabes... Tantas despedidas y una sola canción De acá me voy con vos Y si te vas, llévame Vídeo Tantas despedidas Tantas, metas Te vas, llévame Te vas, llévame Te vas. Y este es el pequeño Y acá me voy con vos Y si te vas, te valer Y acá me voy con vos Y si te vas, te valer Y acá me voy con vos Yo, Néstor Carlos Kirchner Juro por Dios, Nuestro Señor y estos santos evangelios Desempeñar con lealtad y patriotismo El cargo de Presidente de la Nación Y observar Y ayer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina Si así no lo hicieron Dios y la patria me lo demanden Vengo a proponerles un sueño Quiero una Argentina unida Quiero una Argentina normal Quiero que seamos un país serio Pero además quiero un país más justo Anhelo que por estos caminos se levante A la faz de la tierra Una nueva y gloriosa Nación La nuestra, muchas gracias Viva la patria En este recorrido Vamos a pasar por Diferentes temas Aún en la actualidad se discute El rol de la justicia Sentimos Deseamos Y creemos que es necesario Una reforma judicial Una justicia independiente Y Néstor ya hablaba De justicia independiente Cuando él era presidente Independiente de qué Hace unas horas Cristina Fernández de Kirchner Publicó algunas certezas Por estos tiempos que corren Bueno, escuchábamos recién A Néstor Kirchner Jurando su primer presidencia En la Argentina En el Congreso de la Nación Y bueno No sé si fue casual o qué O los destinos O las cuestiones de la vida Pero hace apenas un año Diego estábamos Abrazándonos ahí En Chacarita Villa Crespo No sé qué zona es ese barrio Ante el triunfo contundente De Alberto Fernández Y Cristina Fernández de Kirchner En las urnas ¿No? Por el voto popular Nada tan lindo para nosotros Que volver por el voto popular Y algo que decía Cristina Respecto a la independencia Del poder judicial Bueno, primero planteaba Esta cuestión de Que Cristina De alguna forma Quiere meterse con la justicia Para solucionar Sus problemas judiciales Y bueno Dice A esta altura ya resulta Inaceptable Dice Cristina Lo único que queremos Es el correcto funcionamiento De las instituciones Y que se garantice La aplicación De la constitución nacional Y la ley A todos y todas por igual Sin doble vara Ni privilegios Clarísimo Cristina Hablando de la justicia La reforma es necesaria Cuando decíamos justicia independiente Te explica Néstor Justicia independiente ¿De qué, Néstor? Es hora de que la justicia De una vez por todas Se consolide Esa fue Nosotros trabajamos Para tener una corte independiente Yo hice muchísimo esfuerzo Tomé muchas determinaciones Terminé con la corte menemista Generamos un sistema De elección de jueces Absolutamente cristalino Porque nosotros no queremos Una justicia solamente independiente Del poder político Queremos una justicia independiente No una justicia independiente Del poder político Y dependiente De factores de concentración económica O concentración mediática Que es tan claro Todos los argentinos lo saben Le harían un bien a la Argentina Que realmente Las leyes del parlamento Se puedan aplicar tranquilamente Que se termine Este juego de la justicia cautelar Que es una verdadera vergüenza Justicia cautelar Sobre medidas cautelares Que después no resuelven nunca a nadie Y sirven para trabar El funcionamiento normal De la institucionalidad del Estado Qué claridad de conceptos, ¿no? Quizás Yo creo que va a pasar lo mismo Con Cristina No nosotros Porque Yo siempre lo digo Escucharla a ella Es un bálsamo Escucharla a ella Es algo hermoso Lo disfrutamos Lo valoramos Y por eso tenemos Esta simbiosis Esta unión De entender Creer Disfrutar Y apreciar Las palabras De Cristina Leer la carta La claridad Con la que expresa Cada uno de los tres puntos Su libro Su libro Sinceramente Digo Son realmente políticos No son inventos De políticos No son Son políticos de raza Son esos que Nacen uno o dos En cada siglo Lo fue Perón Lo fue Evita En cuanto a la gestión En el siglo pasado Néstor y Cristina Nacieron en el siglo pasado Pero son de este siglo En cuanto a la aplicación De políticas Y la gestión O el gobierno Y recién va a haber Que esperar Quizás mucho tiempo Para que nazcan Otros como ellos Digo Son Realmente distintos Hay mucha gente Hay mucha gente Que ciega de odio Ciega de bronca Ciega de ignorancia Y de egoísmo No logran ver Lo que significó Néstor Hoy que es el homenaje Lo que significa Cristina Con Cristina tal vez En 20 años Se van a dar cuenta Sí, por supuesto Y hoy con Néstor 10 años después No quienes lo disfrutamos Pero sí Muchos hoy se mueven Pero con Néstor La verdad que Era otra cosa Y en ese momento Lo criticaban Sí, y digo Y personas Tanto Néstor Como Cristina Que parten de una premisa Que es No pasarán a la historia Aquellos que Que digamos Que sean No pasarán a la historia Aquellos que más estén Y que más la abunden Y lo que sea Si no Néstor decía Pasarán a la historia Aquellos que más se la jueguen Y me parece que era esto ¿No? Jugársela por las convicciones Que no sea No pasarán a la historia Aquellos que más especulen Sino los que más se la jueguen Y entonces digo En este sentido Me parece que es parte De la esencia de ellos ¿No? El jugársela Por una convicción política Si me tengo que enfrentar A los poderosos Sí O a determinado Fracaso político ¿No? Digo Como Menem Ellos siempre dicen Nosotros estuvimos con Menem Hasta que Esto ya se cortó Hasta que ya no iba más Y dijimos Basta Y se la juega Néstor Cuando se abre de Menem ¿No? Porque se podría haber jugado Su salida política también ¿Qué hubiera sido De la República Argentina Si Néstor no hubiera ganado En las urnas? Y hubo gente Digo Hablando calzón quitado Hubo gente que no lo votó Y que después se arrepintió ¿No? Y que después dijo Pero claro No lo vi No lo vi Entonces me parece Que tiene que ver con esto ¿No? Con no No ser un especulador En la política Sino jugársela Y Néstor Esto político En el año 1973 Que con nuestras limitaciones Que con nuestras limitaciones humanas Con nuestras imperfecciones Estamos poniendo Estamos poniendo Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo Para llevar En la política Escucharte Te mando esta pequeña apreciación En un día tan especial Para todos y todas Quienes nos sentimos interpelados Por la figura de Néstor Me parece que Néstor Le restituye todo el contenido transformador A la palabra política Que había quedado Como una expresión Bastante degradada Una herramienta De la administración En los 90 Del mercado Para llevar adelante Un plan De concentración De la riqueza De extranjerización De la economía Y Néstor lo que hace Es revertir ese proceso Relegitimando la política Como herramienta De transformación Y fundamentalmente Como el instrumento Que tienen los pueblos Para construir Su propio destino Es la política Es la organización Es la movilización Son los liderazgos Como el de Néstor El de Cristina El de Alberto Quienes nos convocan A esos objetivos A no adaptarnos Al presente Sino con Con mucha irreverencia Como lo planteaba Néstor Siendo Fuerte con los fuertes Y atendiendo La necesidad De los vulnerables Construir una Argentina Más equitativa Más homogénea Que garantice derechos Y fundamentalmente Que siga abrigando La esperanza Para todos y todas Sin mezquindades Y en eso Néstor Siempre valoró La apertura La pluralidad Y por eso Generó una huella Tan honda En el corazón De millones de argentinos Y argentinas Un abrazo enorme La santísima academia Se apiade de nuestras voces Somos corazón Somos corazón de pueblo Sentimos bien afinados Cantamos como podemos Cantamos como podemos Mucha urgencia Poco ensayo Las canciones Que traemos Con guisito de pobre Se hacen con lo que tenemos Se hacen con lo que tenemos Las paredes y los hijos El moisés El crucifijo Se hace con lo que tenemos Se hace con lo que tenemos El olvido La memoria Y hasta la entrada En la historia Se hace con lo que tenemos Que el candombe es de los negros Que el tango de los porteños Lo que importa son las penas Las penas son de nosotros Las vaquitas son ajenas Las vaquitas son ajenas Y son ajenas las deudas Que nos cobran compañeros Pero el futuro es bien nuestro Y se hace con lo que tenemos Se hace con lo que tenemos La consigna, la bandera Lo de adentro y lo de afuera Se hace con lo que tenemos Se hace con lo que tenemos Los abrazos y las piedras Vida, muerte, cielo y tierra Se hacen con lo que tenemos En mi pueblo Los que tenían plata Se compraban un barrilete Y los que no Con papel de diario Pedacitos de caña Hilo de coser Y cola de trapo Nos hacíamos uno A ese Al nuestro Lo llamábamos La tarasquita Usted vio la tarasquita Tan de nada Tan poquita Que uno cree que el primer viento La va a devorar Sin embargo Cruza el cielo Y va travesando azules Y va reventando nubes Tan feliz de andar Así van mis compañeros Cuando más solo parecen Uno ve como le crecen Mil banderas más Y en la plaza se hace octubre Y entonces uno descubre Que contó mal Que están todos Hasta los que ya no están Se hace con lo que tenemos La bandera La bandera Lo de adentro Y lo de afuera Se hace con lo que tenemos Se hace con lo que tenemos Nuestros hijos La memoria Y hasta la entrada En la historia Se hace con lo que tenemos Se hace con lo que tenemos Se hace con lo que tenemos Hermoso tema De la tarasquita Con este homenaje A Néstor Kirchner Siempre sostenemos Que en palabras de él Hoy lo reafirmamos Hay que enfrentar A los poderosos Los poderosos Pueden ser El empresariado Puede ser una oposición Firme o ridícula Pero oposición al fin Pueden ser los medios De comunicación Formadores de opinión Los poderosos Se pueden distinguir De diferentes formas Y con diferentes caras Pero sin duda Los dueños De los medios de comunicación O los grandes Formadores de opinión Son los que marcan El humor social Y a los que Néstor Nunca dudó en enfrentarlos Sí Creo que grandes grupos Económicos En realidad Grupos económicos Esa es la palabra Los grandes grupos Económicos De esta Argentina Que han sabido Manejar los hilos Básicamente con la Principal herramienta Que tienen a su mano Que son las corridas Cambiarias Digo Ciertos movimientos Financieros Que terminan rebotando Siempre en el pago De los mismos De los que menos tienen Y digo Esta riqueza Que para existir Esta riqueza Que se queda Todos los días Con el 40% De la producción Nacional En manos De muy poquitos Es la que genera Pobreza Si en un país Tienes una riqueza Muy grande Y concentrada Hermano Vas a tener Una pobreza Muy abundante Y esto Es no parte De lo que se disputa Mucho en la Argentina Esa brecha Entre ricos Y pobres Esa brecha Entre esos pocos Que tienen mucho Y esa brecha Entre Esa distancia Con los muchos Que tienen poco Y sí Claro que es injusto Y bueno Y si algo Lo movilizaba A Néstor Kirchner Y la moviliza Cristina Fernández De Kirchner En este país Es la falta De la igualdad De oportunidades Digo Entonces en este sentido ¿Qué es lo que hacían Néstor y Cristina? Bueno Se enfrentaban A estos poderosos Como quien le saca Al rico Para darle al pobre Y esto ¿Qué pensás Que puede pasar? Que guste Y no A los grupos económicos No les gustaba Que les toquen el trasero Básicamente Para ser un poco Sutil Y ahí es donde Este loco del sur Se empieza a convertir En un enemigo Y ahí es donde Le empiezan a pegar Y ahí es donde Empiezan a buscar Bueno de repente Digamos simbólicamente Tirar un tiro en las piernas Para hacerlo caer Las tapas de los diarios Digo ¿Cuánto Cuánto ha resistido Néstor Carlos Kirchner? Un montón Nos metemos en el tema Jubilados Va en la misma línea Sí, va en la misma línea Pero digo Los jubilados Tienen que estar agradecidos Eternamente Por Pero no No es una obligación Lo digo desde el orgullo Desde el logro Que han obtenido Mis viejos Los dos Porque El 15 de diciembre De 2005 Nos ponemos en fecha Se anunció Que las amas de casa Podrán Podrían jubilarse A los 60 años Aunque le falten aportes ¿Quién era el titular De ANSES en ese momento? ¿Quién era? Sergio Massa Sí Fue el que hizo el anuncio Se lo llamó Plan de facilidades O sea Acogerse al plan De facilidades Que venía en ANSES Para que Las amas de casa Que tengan 60 o más años Sin Haber realizado aportes O hayan realizado Algún aporte Podrán jubilarse Acogiéndose a este plan De facilidades Bueno Lo explicó Massa Néstor habló De un decreto De necesidad y urgencia Firmado por el presidente Bueno por el mismo Que eran 1454 Estoy en historia Ya sabemos Ya conocemos Y esto nacía antes Ustedes como les dije Como noticia La tienen Y la recuerdan En 2005 Millones de argentinas Y argentinos Porque también fue para hombres Mi viejo Creo que los aportes Lo estafaron En realidad Porque la empresa No le aportó unos años Que después Cuando fue a reclamarse La empresa no existía más Y los aportes se perdieron En el triángulo de las Bermudas Aún así Pagó durante 5 años Un descuento Que le han hecho Y con eso Accedió a tener la jubilación Si no hubiese podido Momento Y la vida de las AFJP Otro tema Que ya tenemos un invitado Que estaba ahí Entonces digo Son como varios factores Y en este reconocimiento Lo que el Estado Nacional Le dice Al pueblo argentino Es que aquellos trabajadores Que no han aportado El Estado entiende Que de algo Debieron trabajar Que debieron haber Debieron haber hecho changas Debieron haber trabajado en negro Considera el trabajo De criar a los hijos De una mujer Como un trabajo Total Digo Cuánta reparación histórica Reparación histórica Pleno Y reivindicación Pero esta discusión Decimos que la celebramos En el año 2005 Y nos infla el pecho De orgullo Ya tenía un primer round En 2001 Cuando Néstor Todavía no era presidente Patricia Bullrich Funcionaria De la Alianza Ajustaba A los jubilados Y lo hacían En los medios de comunicación Un 13% Pero en un momento Sí En un momento Con el gobierno de la Rúa En un momento Néstor La cruza En un programa muy visto En ese momento Y escuchen lo que pasó Primero testimonio Patricia Bullrich Después Néstor Cruzándola Dos momentos históricos En la televisión Dos testimonios en uno Néstor Y las jubilaciones No darle trabajo A la gente Bajarle el sueldo A los jubilados Ahora decimos Bueno Estamos poniendo Esta regla tan firme Durísima Pero creemos Que Lo tenemos que hacer Sabes que la gente Dice de vos Que sos muy valiente En este momento Sí Y muy ejecutiva Este era el camino Que Permitía El mantenimiento fuerte De la estabilidad En el día de ayer Le dijimos al presidente Que no debía descontarse A los jubilados El poder ejecutivo Tiene que poner en evidencia La audacia La determinación Para salir de una crisis De un momento dado Como dice bien Patricia ¿Cuál es la audacia? Perdón Débiles con los fuertes Y fuertes con los débiles Había que tomar Una medida De alguna forma Heroica ¿Qué era audaz con los jubilados? Colocar como variable de ajuste A los jubilados argentinos Del gasto del Estado Me parece un acto De una injusticia soberana Y una falta de creatividad De decisión De imaginación Que la clase política argentina Para Kirchner ¿Sabes por qué estoy presente? Porque le debo la pensión a Kirchner Que estuve siete años Para cobrar Y vino él Y por eso como Porque tengo Gracias a él Y yo me voy a agradecer Porque gracias a él Gracias a él Estoy cobrando mi pesito Para comer Indignante Indignante Escuchar a Patricia Bullrich En un primer momento Mirta Legrán Que le dice Tenés que ser muy valiente Para hacer eso Néstor que la cruce Y después la señora Jubilada Llorando En el velorio Un poco un resumen Y una imagen Una foto De una película Mucho más grande Que los argentinos Sabemos apreciar Otro tema La ley de medios Qué tema ¿No? Qué tema tan amplio Parte tan grande Donde Néstor Los dos a la vez saltamos Néstor puso orden Vamos directamente al audio Ley de medios Néstor dijo No tengan miedo A la concentración mediática A ver Nuestra presidenta En la patria Logró la sanción De una ley de medios Democrática Para que puedan Nacer todas Las voces Todas Para que todo el mundo Se pueda apreciar Dios quiera Que la pueda implementar Definitivamente En su totalidad Cuanto antes Y le digo acá A todos los dirigentes Que me acompañan No tengan miedo Por favor No le tengan más miedo A la concentración mediática Ni a Clarín Coraje Que hay un nuevo amanecer Una nueva patria Demostremos De a todos No dejemos A la presidenta Sola En esa batalla La tienen que acompañar Todos ustedes La verdad Que Escuchando a un medio De difusión argentino El gran diario Argentino Como dicen ellos Clarín Clarín ¿Qué te pasa Clarín? ¿Eh? Escuchaba a Clarín Y decía Que nosotros Habíamos Sufrido una fuerte derrota En Catamarca Yo se los voy a contar bien Y que yo no tendría Que haber ido a Catamarca Que sepan Que como presidente Del partido justicialista Voy a ir Hasta el último Pueblito De la nación Argentina Que necesite Que lo vayamos A apoyar A este movimiento Transformador Porque nosotros No lucramos Clarín No lucramos Tenemos convicciones Tenemos ideas Clarín No lucramos No estamos en el negocio De la política Estamos en la transformación De la patria En segundo lugar En la elección de ayer De Catamarca El peronismo Con sus aliados El frente para la victoria Logró mantener Su puntaje histórico Entre el 33 y el 35% Yo no sé Por qué no dicen Que hace dos años El gobierno de Catamarca Que hace 17 años Que está gobernando Catamarca Estas son elecciones provinciales De ayer Había sacado 59 Y ahora sacó 42 El gobierno bajó 17 puntos No lo vi En ningún lugar Que sacó 17 puntos menos Y menos vi Que la coalición cívica Haya sacado 3 puntos Y el PRO Haya sacado 2 puntos Clarín Habla con la verdad Decile la verdad A los argentinos ¿Qué te pasa Clarín? También El día sábado En el canal de cable Todo noticias O como le dicen Algunos amigos Todo negativo Es decir También del grupo Clarín Decían que la compañera Cristina No iba a ir a Mendoza Al acto popular Y al acto Con los empresarios Clarín ¿Por qué estás tan nervioso? Yo la verdad Que no me lo explico Pero ayer democracia Ayer abierto Usa los medios Realmente Para informar Y no desinformar A la gente Es decir La gente Ya se está Dando cuenta De cómo son Las circunstancias Entonces En estas cuestiones Hay que ser Absolutamente claro Cuando el peronismo Relige por dos O tres veces A un intendente Dicen Es la alternancia Dicen en Clarín Cuando Una fuerza Como la de ayer La del frente cívico Está 17 años Gobernando Catamarca No importa La alternancia La alternancia Es la mente Para el peronismo Los que no tienen Que estar en el gobierno Son los peronistas ¿Qué te pasa Clarín? Tranquilizate Por Dios Abrimos los brazos Para que te pongas tranquilo ¿Eh? Es así La verdad Que se lo digo Con todo cariño Y con todo afecto Porque tienen que Realmente entender Que los argentinos Queremos vivir En un régimen pluralista No queremos monopolios Mediáticos Queremos que haya Posibilidades de igualdad Para todos Que no se utilicen Para las cosas Que no se deben Los medios de expresión Pública Que son importantes Para comunicar Y para informar A la gente Se está dando Se está dando una batalla Espectacular En la Argentina Ustedes saben Que la Argentina Creció Del 2003 A la fecha Lo que nunca En la historia De sus 200 años Había crecido El 66% Y el 43% Lo debemos Al consumo interno Ustedes saben Que la Argentina Está afrontando La crisis internacional Más fuerte Desde el año 30 Y está aguantando Con dignidad Con responsabilidad Con las cuentas Al día Con 47 mil millones De reservas Manteniendo la actividad Y el empleo Porque que tengan En cuenta Nuestros empresarios A quienes queremos Mucho Que han ganado Mucho Y si es necesario Que ganen Un poquito menos Ahora Ganen un poquito menos Pero lo que hay que cuidar Es el empleo No hay que perder Un solo puesto De trabajo Y nosotros Tenemos que ser garantía Clara y concreta Clara y concreta De defender esa actividad Y de defender el empleo La desidia del sinsueño La envidia del mediocre La moneda del idiota El mañana sin pregones De esas manos Que reclama La belleza sin frontera La palabra abarcadora Tu caricia auxiliadora Me obligan a preguntarme De que sirve tu lucha Si yo no lucho ahora Y rompamos el silencio Y salgamos de este encierro Que no hay un solo suelo Que no pueda pisar Y ahora te pido Que de un suspiro Vengas conmigo Hasta este final Que vienen tiempos De fuertes vientos De libertad Tanta gente postergada Tanta sangre derramada Cuántas vidas Cuántas vidas de rodillas El estigma del suburbio La entereza de los dignos Que se entregan sin pretexto Que revuelven Que revuelven los recuerdos Y se niegan al olvido Desterrándose el silencio Y que todavía escuchan La voz de los vencidos Y rompamos el silencio Y salgamos de este encierro Que no hay un solo sueño Que nos puedan quitar Y ahora te pido Desde un suspiro Vengas conmigo Vengas conmigo Hasta este final Que vienen tiempos De fuertes vientos De libertad Y ahora te pido De un solo grito Que al infinito Pueda alcanzar No sientas miedo Es nuestro el cielo Nuestra verdad Y ahora te pido Que de un suspiro Vengas conmigo Hasta este final Que vienen tiempos Que vienen tiempos De fuertes vientos De libertad Y ahora te pido De un solo grito Que al infinito Pueda alcanzar Que vienen tiempos De fuertes vientos De libertad No sientas miedo Es nuestro el cielo Nuestra verdad De un solo grito 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 Muy bien Continuamos en La Rosada No se mancha Muy buena música Y como siempre La mejor información Viene ahí mi Kachuchinsky Con todo el equipo De producción En este bloque Nos metemos Como siempre En la información De los municipios La matanza La matanza que otra vez es noticia. Y bien, porque ya hemos destacado en varias oportunidades el trabajo que viene haciendo en pandemia. Ahora el reconocimiento vino por parte de la UNESCO, que volvió a reconocer la gestión de Fernando Espinosa en materia educativa, de los recursos que ha utilizado. Lo puso como ejemplo, básicamente, el trabajo, la tarea de la matanza. Esto lo hizo a través de la cuenta oficial de la UNESCO, arroa UNESCO. Ustedes si lo buscan lo van a poder encontrar. Es una organización muy prestigiosa y que la matanza haya sido distinguida realmente a todos. Como argentinos, ni siquiera como matanceros, como argentinos nos llena de orgullo. Así que es importante destacar, saber que está Virts con el tema de educación y que otra vez Fernando Espinosa es noticia para Argentina y para el mundo. Bien por la matanza. Después le vamos a preguntar a Héctor Abuelo si podemos hablar próximamente con alguien de educación, con alguien de la matanza, que nos cuente detalles de lo que ha sido el trabajo a nivel educativo. Recordemos que Virts fue quien dirigió el programa Conectar Igualdad, que después con Macri fue desactivado y que ahora nuevamente están entregando computadoras a todos los alumnos. Y la matanza con el trabajo tan arduo y difícil que ha llevado durante años y que ha mejorado en materia educativa. Bueno, hoy tiene sus, ahí vemos, sus reconocimientos a nivel mundial. La UNESCO reconoció la matanza. Fernando Espinosa, el intendente, imagino estará muy feliz como todos nosotros. Si el sistema de salud no colapsó fue por dos motivos. Porque hubo inversión y porque no aflojamos. Hasta que llegue la vacuna, cuidarnos es el único remedio. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Llegó Verazategui Creativa, toda la cultura de la ciudad en un solo lugar. Ingresá a verazategui.gov.ar barra cultura barra vera creativa y encontrá actividades, presentaciones en vivo, convocatorias, cursos y mucho más para que puedas disfrutar desde tu casa. Municipalidad de Verazategui. Verazategui, ciudad de buenos vecinos. En Ezeiza, trabajamos para cuidar a nuestros vecinos frente al coronavirus. El hospital Eornequian comenzará a realizar test de detección del virus, reduciendo el tiempo del resultado de tres días a seis horas. El hospital René Favaloro ya está funcionando y el sueño de dos millones de vecinos de La Matanza es una realidad. Cuenta con 20.000 metros cuadrados, equipamientos e instalaciones modernas y más de 79 especialidades médicas para ofrecer salud de calidad en el momento en que más se necesita. Llegamos unidos para cuidar la salud de todos y cumplir más sueños. La Matanza, corazón de la provincia. Intendencia Fernando Espinosa, municipio de La Matanza. Protégete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estás escuchando. La rosada no se mancha. Un tema que en los últimos días o semanas se habló es la recuperación, al menos de algunos países en Latinoamérica, en cuanto, no sé, proyectos políticos se refiere. Digo, el triunfo de Evo Morales en Bolivia, o del partido del MAS en Bolivia, partido de Evo Morales, digo, para recuperar en ese territorio un proyecto popular. Y en el referéndum que se hizo en Chile, que ganó ampliamente y parece que el pueblo se puso de pie, la modificación de la constitución, algo que venía siendo negada por sectores también neoliberales en Chile, que ahora, después de varios años, que la pasó muy mal Chile, de represión, de tortura, de una policía presente en la calle repudiando y apresando a todo aquel que se manifestaba en contra del gobierno actual. Digo, falta, bueno, la vuelta de Alberto, lo digo por el mapa latinoamericano, ¿no? El regreso al peronismo en diciembre, hace muy poco, que parece un montón. Digo que cambiaron esos tres mapas, dos políticos o dos electorales y uno que tiene que ver con la política de ese país. Lamentablemente ganó la calle Pou en Uruguay, sigue Bolsonaro en Brasil, tenemos algunos espacios todavía de aquella patria grande que soñaba Néstor. Sí, sin dudas, bueno, qué momento brillante para América Latina aquel, ¿no? Porque teníamos en Ecuador a un contador, me refiero a Rafael Correa, teníamos en aquel entonces en Bolivia a un indio, que era Evo, teníamos un obrero en Brasil, ¿no? Digo, más allá de estas cuestiones de nombres, ¿no? Me parece estas cuestiones de vocaciones. Un contador, un obrero, un indio, digo, una persona que desciende de los suyos. Y Néstor era, también, ¿no? Uno diría, bueno, un abogado, pero yo no sé si Néstor era un abogado. Yo creo que Néstor era un argentino, Diego. ¿Vos no te parece que...? ¿Vos no sentías a Mauricio Macri como una representación del argentino? No, claro, digo, y esto tenían estos líderes, ¿entendés? Que eran de la misma piel de la que estaban hechos sus gobernados, que eran de la misma piel de la que estaba hecho el pueblo, porque venían del pueblo, porque habían vivido como vive el pueblo. Y eso creo que fue algo clave que los hizo diferentes, y en ese rumbo defender y luchar por la emancipación de América Latina. Escuchamos, en este sentido, un audio tiene que ver con cuestiones latinoamericanas, con cuestiones que van más allá de nuestras fronteras. Por eso, en ese sentido, decía esto Néstor Carlos Kirchner. Yo creo que lo importante es tratar de viabilizar la salida de un documento. Tirar más puede llevar a que no tengamos un documento, o que haya un documento que firmen unos y que otros no firmen, lo cual sería mucho más grave. Segundo, yo creo que entre, como somos iguales los países y coincido con el presidente de Canadá, y voy a utilizar un término muy argentino, patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos, es una cuestión absurda, casi anticultural, y muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos. Por eso lo que dijo el presidente de Guatemala, en su segunda parte, lo que él expresaba, que lo que dijo el presidente de la República Dominicana, lo que escuché de otros presidentes, me parece que es muy importante. Si realmente nos interesa, acá hay dos cosas, nos puede interesar llevarnos una declaración sobre el ALCA de cualquier forma, por cuestiones políticas que por ahí uno no sabe, por eso yo dije que hay que hablar sin hipocresía y con claridad. Ahora, si lo que nos interesa es realmente construir un acuerdo de libre comercio que nos permita a los pueblos de América ponernos de acuerdo, la flexibilidad tendría que ser la norma y entender que en este momento estamos ante una diferencia. Y quienes convivimos y vivimos de la democracia, y sentimos la democracia, y hemos luchado por la democracia, y hemos sufrido tanto por sostener esta democracia, creemos que es fundamental obtener lo que dijo el presidente Tabaré Vázquez con tanta claridad, que en algo estamos de acuerdo en este tema que es el licencio. Tenemos dos posturas diferentes. Y no es nada malo, es muy bueno. La uniformidad hace mucho daño. Es bueno tener la verdad relativa de uno, la verdad relativa del otro, la posibilidad de discutir y de debatir. Entonces, sería, bueno, si le quieren lograr un triunfo a los pirros, si somos más, nos llevamos esta postura, es muy triste. Es muy triste para estadistas llegar a este tipo de posturas, señor presidente de Canadá. Es muy triste. Acá lo que hay que hacer, me parece a mí, es entender cuál es la realidad que nos toca vivir, cuál es la postura que tenemos, y aceptarnos, aceptarnos en la diferencia. Eso que le hace tanto falta al mundo, aceptarnos en la diferencia que tantas veces lo hemos dicho en las Naciones Unidas, y que tantas veces lo decimos permanentemente. Y entender que en este momento, y en esta coyuntura, y en este tiempo de la historia, tenemos esta diferencia, que no es tan grave ni es para suicidarse. Hay que trabajar, desde luego, para ir superándola, y toda nuestra voluntad y la de todos está. Entonces, no intentemos forzar salidas que después, en vez de ayudar a la construcción de un espacio unido en América, y demás, genere diferencias insalvables, y nos deje un sabor muy amargo a los integrantes de esta cumbre. Yo les pido, en serio, como país anfitrión, como un hombre que me gusta decir lo que opino, no creyendo que a veces siempre nos equivocamos. Nadie tiene la verdad absoluta en estos temas, ojalá pudiéramos acertar siempre. Lo malo es cuando uno cree que tiene siempre la verdad. Que busquemos el camino de que estén las dos posturas, que estén los dos pensamientos que existen, y que le demos desde América un ejemplo de democracia al mundo. A ese mundo que nos mira, a ese mundo que a veces nosotros, a sectores de ese mundo que lo criticamos, a veces por antidemocrático, que lo criticamos por las posturas fundamentalistas que tiene, y que desde acá de América no caigamos en el fundamentalismo, aquellos que pensamos diferente. Que sepamos soportarnos pensando diferente, no somos fundamentalistas. Y esto es fundamental para poder dar un paso cualitativo, porque se va a ver una clara expresión del funcionamiento democrático. Entonces, yo, en serio, es un llamado que hago, un llamado con absoluta sinceridad y claridad a todos mis amigos presidentes, que estamos felices de tenernos aquí en la Argentina, de compartir, de debatir, de discutir, de pensar. Me alegra que tengan tanta pasión, porque significa que toman con responsabilidad la función que llevan adelante, tratar de que estén las dos posturas, seguir trabajando, demostrar que podemos ser los arquitectos de la construcción de una unidad en América como corresponde, sin dudas, con toda la buena voluntad de los sectores que pudieran corresponder, y dar un verdadero ejemplo, que sabemos tomarnos los tiempos. Si tenemos que tomarnos un tiempo más, tomémoslo. Tomemos todo el tiempo que sea necesario para que esto sea la construcción estratégica y no una salida coyuntural. Porque las salidas coyunturales sabemos cómo terminan. Bueno, yo podría extenderme más, no lo quiero hacer. Yo le quiero hacer un llamamiento a que tengamos la generosidad entre todos, la grandeza, que estén las dos posturas que existen. Obviamente que la postura que puso el presidente Tabaré Vázquez, el presidente del Mercosur, la que nombró como A, que la A la redacten como quieran quienes están de acuerdo con esa postura. y nosotros, por supuesto, los que estamos en la otra postura, la redactamos como nosotros queremos y la dejamos allí. Y a partir de allí nacen las coordenadas de una discusión que nos permita lograr la síntesis que todos estamos buscando. Por eso, me parece que la postura del presidente de Guatemala, la postura del señor presidente de la República Dominicana, la postura que por allí escuché de algunos hermanos también de otras naciones, pueden ayudar a una salida que nos va a permitir lograr el objetivo final que es la unión de la región. Muchas gracias. Yo propondría, si no es molestia, que tengamos la voluntad de tener otro cuarto intermedio que a ver si nos permite acercar este tema de 20 minutos, de media hora, que se junte el presidente Tabaré Vázquez como presidente del Mercosur, el presidente de los países caribeños, que recién se expresó el presidente de Nicaragua, el presidente de Canadá, bueno, y otros presidentes que quieran participar y que traten de definir la cuestión final para darle una celeridad. Yo creo que ese día América Latina derrotó las intenciones de la primera potencia del mundo representada por la política que llevaba el ex presidente Bush adelante con el Alca y actuamos todos colectivamente. Yo creo que ese día no lo voy a olvidar nunca en mi vida. Tanto que tengo el sillón de esa reunión guardada en mi casa de Calafate. El Alca ha muerto. Juro ejercer con lealtad el cargo de secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas para el que he sido designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Que por primera vez en la historia resolvemos un conflicto entre dos pueblos latinoamericanos como Colombia y Venezuela en paz, en convivencia, en diversidad, en pluralidad pero construyendo la armonía. Yo pido para que toda América Latina pueda escuchar un fuerte aplauso de apoyo a Ecuador y al presidente Correa y a la democracia. Esta Argentina que se levanta se prepara para ser una gran nación solidaria, hermana de los pueblos de Latinoamérica hermana de los pueblos libres del mundo con una sociedad donde hay la justicia equidad y dignidad. Historia de una pasión argentina Historia de una pasión por nuestros pueblos Sigamos su ejemplo y hagamos realidad el sueño de esta gran patria unida y libre ¡Que viva Argentina! ¡Y que viva Kirchner para siempre! Otro que se extraña, Hugo Chávez Bien le gallinas, tuve por... Te pollo, no diario. Hablábamos antes de Lucas Gui nos dio su testimonio otro que también tiene su anécdota para contar y que además fue testigo del anuncio de la fórmula o la presentación oficial de la fórmula de Alberto Cristina se dio en Merlo y en Merlo está Gustavo Menéndez que logró desterrar a uno de los varones del conurbano y Néstor Kirchner tiene que ver en esa historia tiene que ver en esa generación renovada de intendente ¿Lo escuchamos a Gustavo Menéndez? Dale Hoy intendente Merlo, dale Por aquellos años estábamos en la lucha territorial a los militantes de base de aquí de Merlo y tuve el honor de defender los votos de Néstor en el 2003 junto a un montón de otras agrupaciones compañeras, compañeros y ganamos Néstor ganó en la nación y nosotros ganamos aquí en Merlo segundo salió la fórmula encabezada por Carlos Menéndez y tercera la fórmula encabezada por el compañero Rodríguez Sá que había tenido el apoyo explícito de quién era el intendente de Merlo por aquellos momentos nosotros como toda organización juvenil soñábamos con el trasvasamiento generacional y pensábamos que el advenimiento de Néstor a la presidencia de la nación nos iba a abrir muchas puertas pero en los pocos meses de la elección Néstor tiene un acuerdo político con todos los intendentes del peronismo y eso dejó bastante herida la posibilidad de que nuestro grupo diera ese trasvasamiento que estábamos buscando hacía mucho en Merlo con quienes teníamos muchísimas diferencias internas no voy a hablar de quién gobernaba aquí en esos años pero era muy difícil para la misma democracia y entonces quería hablar con Néstor Néstor ya presidente lo buscaba y tuve la posibilidad promediando a los dos años de que Néstor era era presidente de Toros Argentinos y gracias a un intendente amigo en un acto de Malvinas Argentinas me regaló esos cinco minutos que como militante estaba esperando y cuando me acerco me mira me toma del hombro y me saca a caminar ¿qué me querías decir? ¿qué me querías contar? y bueno y le dije que estaba un poco decepcionado por lo que había pasado en Merlo que habíamos militado mucho que nosotros defendíamos la causa del peronismo que en esos momentos era su causa quien mejor interpretaba el sentir de los que de cuna abrazamos esa doctrina y esa filosofía de vida y que nos habíamos sentido decepcionados porque creíamos que nos había soltado la mano al haber hecho un acuerdo con ese intendente que después nos proscribía a todos y concretamente le pedía que nos ayudara para que tuviéramos interna que que nos diera algún lugar algún espacio de construcción en su gobierno en su gestión y me dijo mira yo no te puedo ayudar de esa manera en este momento pero si te voy a decir que no bajes los brazos ni vos ni tus compañeros que va a llegar un momento en que tu propia militancia y el compañero y el peronismo te va a dar la oportunidad una gran oportunidad de transformar las cosas cuando llegue esa oportunidad va a llegar en el momento en que estés preparado para estar a la altura de las circunstancias y la vas a identificar rápidamente y van a lograr esos objetivos que ustedes tienen para cambiarle la vida a sus vecinos y la verdad que yo en ese momento no era la respuesta que esperaba yo quería que él me diga vení les vamos a dar un lugar voy a hablar para que les den un espacio y ustedes puedan presentar su propia lista esa era la respuesta que estábamos esperando junto con nuestros compañeros pero la verdad que me dio un consejo que cuando en agosto del 2015 le damos una interna muy dura aquí en Merlo fue imposible que no se me venga a la mente ese consejo de Néstor que fue un consejo muy sabio que fue el mejor regalo que me podría haber dado un dirigente aunque yo en ese momento no lo hubiese entendido creo que pasaron 10 años y que pasaron ya casi 5 que hemos que hemos ganado esa elección me encantaría que Néstor estuviera acá y que pudiera ver que gracias a ese consejo que él nos dio logramos ese sueño del trasfasamiento generacional aquí en Merlo por supuesto en ese momento no me dio la solución inmediata pero después con el advenimiento de las elecciones primarias que era gran aliciente para todos los militantes de base porque nos permitió perforar la trampa de las internas cerradas amañadas tramposas así que en el lugar del cielo que esté en ese cielo de las de los grandes de la política argentina que quiero decir Néstor muchas gracias gracias por haber pasado por la Argentina gracias por haber nacido peronista gracias por esta historia inmensa de transformaciones para para todas y todos un abrazo al cielo y hasta siempre el testimonio de Gustavo Menéndez el intendente de Merlo la relación de Néstor con el ejército marcó su precedente creo que o marcó un precedente creo que si vos decís Néstor y haces una encuesta y un pod el 1, 2, 3 de los momentos más recordados durante su gestión creo que si no está en el número 1 le pasa muy cerca que es cuando Néstor descolgó el cuadro bueno señaló a un militar que 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 descuelgue el cuadro de de Videla que fuerte y formó miles como se dice formó miles de cuadros bajó uno y formó miles y hasta es canción de que bajaste los cuadros todo en ese momento todo empezó a cambiar dice la letra se me eriza la piel de la emoción de la juventud cantando eso cuando bajaste los cuadros todo comenzó a cambiar esa es la frase y cuando ordenó bajar los cuadros Néstor decía esto el jefe del estado mayor general del ejército pendiente general don Roberto Bondini procederá a descolgar dos cuadros los cuales serán trasladados al despacho del señor director del colegio militar de la nación no es rencor ni odio los que nos guía y me guía es justicia y lucha contra la impunidad y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de la concentración como fue la ESMA tienen un solo nombre son asesinos repudiados por el pueblo argentino Diego te cuento que el 30 de mayo del año 2006 un diario que conocemos que no nos encanta mucho leer pero es el gran diario argentino se dice Clarín titulaba lo siguiente a ver fuerzas armadas tenso festejo del día del ejército duro mensaje de Kirchner a los militares no les tengo miedo estamos de acuerdo vamos 30 de mayo del año 2006 algo hay que reconocer en el colegio militar de la nación se conmemoraba el día del ejército y ante Néstor Kirchner todos los oficiales de nuestro ejército argentino y en el momento en el que les dijo esto que vamos a escuchar ahora en unos minutos que yo te digo si vos me decís en los momentos Kirchner para mi es uno de los favoritos en el que un presidente se les planta finalmente a las fuerzas armadas y les dice no les tengo miedo tremendo me llama la atención este título de Clarín que no lo podías creer decían algo hay que reconocer no cambió en 10 años no no sigue siendo la misma basura de siempre a ver escuchamos a Néstor quiero que quede claro que como presidente de la nación argentina no tengo miedo ni les tengo miedo que queremos el ejército de San Martín Belgrano Moscori y Sabio y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos que fueron de Videla Galquiere Viola y Viñone hay un nuevo país necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme quisieran que me recuerden por haber hecho caminos por haber marcado un rumbo porque emocioné su alma porque se sintieron queridos protegidos y ayudados porque interpreté sus ansias porque canalicé su amor quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices la seguridad de los justos el sufrimiento de los humildes quisiera que me recuerden con piedad por mis errores con comprensión por mis debilidades con cariño por mis virtudes si no es así prefiero el olvido que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre Joaquín Areta Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven y voces que te logran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste ríos muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá para quedarse ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? ¿Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver un hielo hombre de gloria? Nada más al sur de esa indógnita armadura hecha de ayer brindada de ausencias mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta Todas esas risas que me viniste a restaurar desde un recondito podrido, podrido Hoy cobran las paredes que no pueden derribar los que sin estar están perdidos ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? ¿Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver cubriendo la hielo y le doña? Y esos mil girones que dejaste en el camino serán retazos y de una bandera marcas imporrables en el cuerpo que elegimos llevar hasta el final y nunca menos nunca menos nunca menos que el suelo en la mirada en las voces acalladas retomando la canción nunca menos que uno en la casa que tu casa siempre llena de esperanza y de pasión nunca menos que pañuelos en tu casa nunca menos que justicia sin perdón nunca menos que el paisaje repetido desde su mal aguerrido y diciendo al fin que no nunca menos que esa risa de desentrada aguantando la parada que sus tiempos quitar nunca menos que un encambre nunca menos que el amor que no vuelve más nunca menos que los pibes en el centro nunca menos que vivir contigo nunca menos que la maria que soñamos nunca menos de un paso atrás nunca menos que la maria que soñamos nunca menos que un paso atrás que todas las personas que se enferman estén atendidas no es un milagro es porque decidimos no aflojar hasta que llegue la vacuna cuidarnos es el único remedio municipio de Morón corazón del oeste llegó verazategui creativa toda la cultura de la ciudad en un solo lugar ingresa a verazategui.gov.ar barra cultura barra vera creativa y encontra actividades presentaciones en vivo convocatorias cursos y mucho más para que puedas disfrutar desde tu casa municipalidad de verazategui verazategui ciudad de buenos vecinos en Ezeiza trabajamos para cuidar a nuestros vecinos frente al coronavirus el hospital Eornequian comenzará a realizar test de detección del virus reduciendo el tiempo del resultado de 3 días a 6 horas elegimos hacer intendencia granados el mega hospital René Favaloro ya está funcionando y el sueño de 2 millones de vecinos de La Matanza es una realidad cuenta con 20.000 metros cuadrados equipamientos e instalaciones modernas y más de 79 especialidades médicas para ofrecer salud de calidad en el momento en que más se necesita llegamos unidos para cuidar la salud de todos y cumplir más sueños La Matanza corazón de la provincia Intendencia Fernando Espinosa municipio de La Matanza Estás escuchando La Rosada no se mancha De cada tema tiene una respuesta de cada tema tiene una palabra la deuda la famosa deuda del menemismo de la alianza de Macri y siempre los gobiernos que dejan deuda pero Néstor que hablaba de eso de la deuda que heredó del menemismo a ver No es un capricho no es una posición como dicen algunos intransigente cuando digo que podemos pagar el 25% de la deuda estoy hablando con la verdad y digo que si se paga más se va a pagar como en la década del 90 con el hambre del pueblo hicieron un nuevo genocidio sobre las espaldas del pueblo argentino que nosotros no debemos volver a permitir porque yo no endeudé la Argentina ni ustedes endeudaron la Argentina los que endeudaron la Argentina son los que siguen hablando que tenemos que firmar cualquier acuerdo los que endeudaron son los que se la rogaron y los que nos llevaron a la situación de indignidad queremos convivir integrado un mundo pero también es hora que ese mundo le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables que quieren seguir lucrando con una Argentina que está quebrada y doliente y que necesita la mano solidaria del mundo para volver a resurgir alguien o un tema que siempre siempre fue apartado por todos los gobiernos ninguneado no tratado es el tema de los pueblos originarios Néstor dijo en un momento que hay que resolver el tema de los pueblos originarios o de las políticas indígenas tenemos la palabra de Daniel Segovia que es el presidente del Consejo Nacional de Políticas Indígenas ¿cuál es su recuerdo? ¿qué opina de Néstor Kirchner? ¿qué se acuerda? ¿qué siente? ¿qué es esto? Ima y Naya Ima y Naya Cajanqui ahí en Poncha buenos días ¿cómo andan? en Quechua la rosada no se mancha realmente tenemos un recuerdo muy importante de un 5 de octubre en la Biblioteca Nacional donde pudimos saludar conversar y intercambiar ideas un único consejero que entendió el idioma de los pueblos y no hablaba idiomas indígenas un estadista un amigo un compañero que extrañaremos siempre y que está siempre en nuestros corazones Néstor ha sido un indígena más de nosotros casi lo logramos pero tuvo que atender unos asuntos en otra parte espiritualmente está en otro lugar y nos sigue acompañando seguiremos insistiendo hoy otros ocupan un lugar de privilegio no cumplieron la promesa de él pero nosotros cumpliremos la promesa que Néstor nos dio un abrazo la rosada no se mancha después de Daniel Segovia vamos a escuchar el testimonio de Pablo Guacone que fue intendente en San Pedro que sabemos de su amor por Néstor de su sentimiento para él fue un día especial lo convocamos lo llamamos tan ansioso que escribió unas palabras que las quiere compartir con nosotros con los oyentes de la rosada no se manchar Pablo Guacone y sus sentimientos sobre Néstor Kirchner hola Diego buenas tardes te agradezco mucho esta oportunidad que me das de poder expresarme mi nombre es Pablo Guillermo Guacone tengo 53 años vivo en la ciudad de San Pedro y bueno decirte que un fue Néstor me gustaría hacerte un poquito un historial allá cuando tenía 18 años descubrí mi educación por el trabajo comunitario y sin darme cuenta me involucré en organizaciones de bien público y ambientalistas luego vino la participación y militancia política detrás de la figura de Ricardo Fonsín con quien por aquel entonces sentí me sentí muy identificado luego los acontecimientos que produjeron la crisis del 2001 me hicieron reflexionar en varios aspectos fue entonces que descubrí una persona quien por ese entonces no era tan conocida pero que proponía todo eso que yo deseaba encontré el Néstor Kirchner y su propuesta de gobierno para las elecciones del 2003 la verdad sinceramente me cautivó y me marcó un rumbo en lo personal y en lo político a medida que transcurría su mandato me iba afianzando cada vez más en sus ideales allá por el 2007 se me presentó la oportunidad de trabajar activamente en política como concejal y poder acompañar y defender este ya impuesto proyecto nacional y popular en esa oportunidad obviamente ya continuado por Cristina las vueltas de la vida los acontecimientos hicieron que me encontrara de un día para otro como intendente de mi ciudad San Pedro y sí con la posibilidad de comprometerme y defender aún más ese proyecto lo que más rescaté de Néstor fue su percepción de la realidad su capacidad como estratega y estadista pero sin ningún lugar a duda lo que lo hizo único fue su coraje para avanzar hacia ese propósito que le cambió la vida a millones de argentinos primero fue Néstor y luego Cristina desde ya digo le agradezco muchísimo espero que sea sido útil y bueno aportar un granito de arena en la historia rica de nuestro país un abrazo gigante te mando adiós el flaco Kirchner nos hablaba allá por los últimos meses de su gobierno 25 de mayo del año 2007 y decía que él no había llegado al sillón de la Casa Rosada para dejar sus convicciones de lado algo que hacía referencia también a cuando asumió que decía no vengo a dejar mis convicciones en la puerta en la Casa Rosada tampoco en el sillón decía por aquel año 25 de mayo del 2007 en Mendoza cuando nos llamaba a los argentinos a no bajar los brazos y seguir construyendo la transformación que Argentina necesita Seguramente para algunos este presidente que les habla hoy debe ser el más irresponsable en la historia reciente porque para mí la verdadera irresponsabilidad política fue el grado de subordinación el grado de claudicación que llevaron a esta patria y que gracias a Dios hoy estamos entrando a desandar aquellos argentinos que se fueron quedando día tras día a partir de 1976 cuando empezó el proyecto de la patria financiera y de la exclusión social que se consolidó en la década pasada y que no bajaron los brazos pero estuvieron y muchos de ellos todavía están en un marco de exclusión imperdonable y que poco a poco lo vamos superando pero los argentinos tenemos que tener la memoria que estos hechos no pueden volver a suceder nunca más la patria somos todos la patria es para todos el derecho a vivir a estudiar a tener un hogar a tener una casa a tener esperanza a sentir el amor y la pasión por la vida lo tenemos todos en esta tierra argentina podemos decir que estamos luchando por salir del infierno todavía pero esta patria creció casi el 50% en los últimos años y estamos entrando en el quinto año consecutivo de crecimiento podemos decir que tenemos desocupación pero que la hemos bajado a menos de un dígito tenemos todavía niveles de indigencia importantes pero la hemos bajado a menos de un dígito y llegamos a tener una pobreza casi del 60% y todavía tenemos una pobreza que nos da bronca y nos da dolor pero la hemos bajado al 26,9% casi 34 puntos bajamos la pobreza podemos decir que nos duele la mortalidad infantil pero la hemos bajado del 16 al 12,9 12,8 podemos decir que la Argentina estaba quebrada y endeudada pero también en este día patriótico en este día de patria en este día sereste y blanco podemos decir que llevamos adelante la negociación de la deuda privada que por primera vez le hizo ahorrar dinero a los argentinos con dignidad y sin la ubicación ahorrando 70.000 millones de dólares que ya no salen de los bauncillos argentinos para seguir pagando esa deuda tan cuestionada y también podemos decir que nuestros medios y diarios ya no tienen que sacar más los títulos que decían que llegan los veedores del fondo internacional a ver cómo nos portamos los argentinos le pagamos le dijimos chao recuperamos nuestra soberanía recuperamos nuestra dignidad y el fondo monetario internacional no viene más a conducir los destinos de la economía de la patria como lo hizo durante tanto tiempo podemos decir con toda nuestra fuerza que nuestra industria ha crecido ha crecido un promedio del 52% no nos importa como piense uno o el otro hoy es el día de la patria y el día de la patria nos debe sintetizar a todos la democracia la democracia da la posibilidad de que en cada momento cada cuatro años y cada dos años en la legislativa el pueblo pueda elegir quien tiene la iniciativa en la conducción la democracia da todo ese tipo de posibilidades pero las cuestiones electorales se resuelven en los momentos electorales y después hay que arremangarse y trabajar por la patria salvando cualquier diferencia y no estar especulando que al otro le vaya mal a ver si puedo ser sino que al otro le vaya bien para que yo tenga una propuesta alternativa mejor para que a la Argentina le vaya mejor este es el camino esta es la propuesta que nosotros le queremos llevar a la patria hemos hecho todo por recuperar a nuestra clase trabajadora la recuperación de la clase media con movilidad ascendente la recuperación del empresariado nacional y una alianza policlasista que construya el espacio nacional para definitivamente construir el proyecto de país pusimos todos nuestros esfuerzos creyendo en los conceptos que nos acompañaron toda la vida por eso quiero decir en este 25 de mayo con toda mi fuerza viva la patria viva la Argentina viva los argentinos viva las esperanzas viva la solidaridad viva la convivencia viva el amor viva la pasión viva la unidad en la divergencia viva la pluralidad viva la Argentina con todos los argentinos sin distinción y un muy fuerte para despedirme a ustedes cabrillo y viva la patria para todos los argentinos muchísimas gracias estás escuchando la rosada no se mancha en este tiempo sumamos más equipos y espacios para tu salud pero ¿sabes cuál fue la mejor inversión? no aflojar hasta que llegue la vacuna cuidarnos es el único remedio municipio de Morón corazón del oeste llegó Verazategui creativa toda la cultura de la ciudad en un solo lugar ingresa a verazategui.gov.ar barra cultura barra vera creativa y encontra actividades presentaciones en vivo convocatorias cursos y mucho más para que puedas disfrutar desde tu casa municipalidad de Verazategui Verazategui ciudad de buenos vecinos en Ezeiza trabajamos para cuidar a nuestros vecinos frente al coronavirus el hospital Leornequian comenzará a realizar test de detección del virus reduciendo el tiempo del resultado de 3 días a 6 horas elegimos hacer intendencia Granados el mega hospital René Favaloro ya está funcionando y el sueño de 2 millones de vecinos de La Matanza es una realidad cuenta con 20.000 metros cuadrados equipamientos e instalaciones modernas y más de 79 especialidades médicas para ofrecer salud de calidad en el momento en que más se necesita llegamos unidos para cuidar la salud de todos y cumplir más sueños La Matanza corazón de la provincia Intendencia Fernando Espinosa Municipio de La Matanza Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar por eso lanzamos Disfruta Morón una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna monitoreamos en vivo cada espacio verde para que puedas elegir a dónde ir y disfrutar sin correr riesgos Disfruta Morón es gratis y ya está disponible en Play Store hasta que llegue la vacuna cuidarnos es el único remedio Municipio de Morón corazón del oeste Estás escuchando La Rosada No Se Mancha Como un cuento que no terminaba El futuro nos traicionaba Tanto tiempo sin creer Creímos no creer en nada Un viento fresco vendría Abriendo paso curando heridas Somos tantos que al dolor lo convirtió en la alegría La intuición y el corazón Él resiste a la mentira Es la fe la nueva fe Como una estrella que nos guía Un surco se abrió en el continente Para sembrar nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo sueño loco que nos abraza por cordilleras ríos y plazas Para seguir caminando Los niños al hombro viajan a esperanza Un surco se abrió en el continente Para sembrar nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente Este abrazo latinoamericano latinoamericano ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Conexión Abierta. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Este programa ya fue emitido por Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Asegúrate, un programa dedicado a los productores de seguros, compañías aseguradoras, asegurados y asegurables. Compartir ideas, debatir riesgos, ayudar a orientar en los siniestros es nuestro objetivo. Con la alegría y buena música que más te gusta escuchar. Conducción, Dora Galarza y Javier Barros. Bienvenidos a Asegúrate, el primer programa de seguros de conexión abierta. Hoy un martes...